Aleluya, aleluya, gracias mi rey, la norma, la iglesia se levanta, la iglesia se levanta en el nombre de Jesús y sigue prevaleciendo mi señor Jesucristo en los cinco continentes y ahora como dice la palabra en Juan 12 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, fuera en el nombre de Jesús, Colosenses 1 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo Jesucristo, el príncipe, ya el príncipe de este mundo tiene juicio decretado y no existe derecho legal contra la iglesia de Jesucristo, porque Jesús en la cruz lo eliminó completamente, por ello ahora dirigimos nuestra voz como iglesia, como gobernante, como rey y sacerdote de la iglesia contra el rey del mal, contra los principados, contra los gobernadores, autoridades, y violentales, nacionales y sus ejércitos que fomentan rebeliones, caos, guerras civiles y destrucción en el mundo como lo hacen en este momento, esto es una batalla entre dos reinos, de ustedes desde las tinieblas y el reino de los cielos, aunque la guerra ya está ganada en la cruz del calvario por nuestro señor Jesucristo, entendemos que todo reino tiene una cabeza, la de ustedes es el dios de este siglo llamado el príncipe de este mundo, y la cabeza nuestra, nuestro señor Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, no peleamos en sí por una nación, peleamos por modelos de gobierno espiritual, y ustedes por el modelo del mal, robo, muertión, nosotros por el modelo de la vida en abundancia, por el modelo de la vida en el nombre de Jesús, por eso el príncipe de este mundo le llegó la hora de ser echado fuera, en el nombre de Jesús, siendo así erguimos nuestra cabeza y con entendimiento, sabiendo que estamos preparados por la autoridad de Dios e impartidos de su poder, detenemos el nuevo orden mundial de caos, ingobernabilidad humana, que tiene provisto un gobernante y un gobierno mundial como tiene en mente el príncipe de este mundo, hacemos que ese plan sea abordado en el nombre de Jesús, golpeamos la gestación de esa estructura de gobierno de homosexualidad, desorden, robo, muerte, destrucción y confusión, destruimos todas las acciones de ese plan, porque es el ministerio de la iniquidad ya revelado y todavía no puede hacerse presente, la iniquidad es el mal al extremo y eso es lo que promete el nuevo orden mundial de las naciones gobernadas por el malismo, nos oponemos en el nombre de Jesús y resistimos, no como el que soporta, sino como el que atacando no permite ser vencido. Gracias, gracias por este privilegio y por este momento, Señor, tan oportuno que tenemos delante de tu presencia, como tu iglesia, Señor, como tu iglesia, que tú has empoderado en la tierra, Señor, somos la institución más poderosa en la paz de la tierra, porque tú nos has empoderado, Señor, porque tú nos has dado la autoridad, porque tú has vencido, Señor, porque tú ya nos diste, Señor, la victoria, Señor, la victoria ya está ganada, Señor, y somos tu iglesia, somos tu novia, somos tu amada, Señor, la que tú amas, Padre, como dice tu santa palabra, Señor, en Mateo capítulo 10, versos 7 y 8, que fuimos enviados a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios, Señor. Hoy venimos en el nombre poderoso de Jesucristo y decimos que por lo tanto, por lo tanto, como iglesia de Jesucristo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, sepan y recuerden, principados, el amo de ustedes cayó y fue cortado, fue cortado, cayó porque fue derribado y cortado, porque toda la gracia, cobertura y autoridad que tenía le fue quitada y no la tiene más. Y lo que quedó de ello ahora es solamente un espanto, es exactamente lo que es un espanto. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, a quienes se nos ha entregado el poder y la autoridad para derribarlos a ustedes, principados que están cortados juntamente con su amo. Ahora no caerán del reino de los cielos porque ya fueron echados de ahí. Ahora ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que caigan derribados de las regiones celestes y sean cortados de sus operaciones en las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Como dice la palabra de Dios en Isaías 14, 27, Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Nadie. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el nombre de Jesucristo, tal cual y como lo ha determinado Jesucristo en su evangelio santo, seguimos hollando serpientes y escorpiones en los cinco continentes, en el nombre poderoso de Jesús. Hollamos las serpientes y los escorpiones de América, de Sudamérica, de Centroamérica, de África y de Eurasia, en el nombre poderoso de Jesús, quedan hollados en el nombre de Jesús. Como iglesia de Jesucristo, nuestro brazo se extiende con autoridad y poderío sobre todas estas regiones, asolando los principados y potestades que en esos lugares se planten como enemigos de la iglesia de Jesucristo en el mundo terráqueo. En el nombre de Jesús les despojamos, les despojamos de sus dominios. Escuchen, principados, escuchen, les negamos acceso a las naciones de la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Les negamos acceso a las naciones que tienen por rey a Jesucristo y les prohibimos la destrucción de ellas en el nombre de Jesucristo. Les prohibimos la destrucción de ellas y sumado a eso, les despojamos del botín que tenían en el nombre de Jesús. Les quitamos las almas que tenían cautivas, las arrebatamos en el nombre de Jesucristo. Y lo que les habían robado también en el nombre de Jesucristo. Hablamos avivamiento, hablamos salvación, hablamos restauración integral sobre América, Sudamérica, Centroamérica, África y Eurasia. En el nombre de Jesús hablamos, hablamos avivamiento, hablamos salvación, hablamos restauración integral. En el nombre de Jesús, salgan ahora los principados de ruina espiritual, fueran en el nombre de Jesús. Salgan ahora todos los principados de ruina espiritual y financiera. En el nombre poderoso de Jesucristo, principados en el nombre de Jesús, suelten los continentes. Suelten los continentes y las naciones, las ciudades, los cantones y los pueblos. En el nombre poderoso de Jesucristo, cortamos el poderío y la influencia satánica que ejercían sobre las naciones y las personas y los lugares en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos palabras de libertad, enviamos palabras de libertad sobre todos los lugares. Barremos de las regiones celestes, barremos de las regiones celestes, de los lugares que hemos nombrado a los principados, continentales, potestades, gobernadores, autoridades y huestes de las tinieblas, cuya misión era robar, matar y destruir en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nos preparamos, nos preparamos y preparamos el terreno para el avivamiento mundial. El avivamiento mundial viene, el avivamiento mundial viene, el avivamiento mundial viene para la gloria postrera. Está listo, está listo. Estamos preparando para ese avivamiento en el nombre de Jesús y ahora caiga fuego, fuego, fuego sobre cada principado que los cinco continentes se creían. Entonces, caiga fuego sobre ellos, de esas pasiones, fuego, fuego, fuego en el nombre de Jesús, fuego incesante, saetas invisibles que no sepan de dónde vienen, pero que sienten cuando parten sus cabezas, hoyamos, descuartizamos y deshacemos todas sus malignas obras y sus malévolos planes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios expulsando a los demonios tomamos territorios deteniendo el avance del mal en el nombre de Jesús así que hacemos frente al ministerio de iniquidad hacemos frente al ministerio de iniquidad personificar el reino y sus demonios nos detenemos con el poder de la palabra establecida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo hacemos que retroceda el orden mundial, retrocedan retrocedan conforme el maligno y ordenamos un nuevo orden mundial conforme el reino de los cielos ejecutamos inmediatamente a los ciudadanos continentales y nacionales en los cinco continentes que intentan establecer el mal arruinando, robando matando, destruyendo a las naciones con guerras civiles y guerra entre naciones en el nombre de Jesús lo ejecutamos lo ejecutamos la ruina del mundo por el coronavirus va a necesitar un gobernante que traiga prosperidad y ahí viene la oferta del maligno nosotros detenemos ese plan y lo destruimos porque se hace necesario primeramente el avivamiento mundial jamás visto el cual será la cosecha de almas más grande de la historia de la iglesia así que aquí esto es como ministerio así que como ya el príncipe de este mundo debe de ser echado fuera por la iglesia de Jesús eso lo vamos a decir ahora destrucción y oposición violenta reciben los principados encargados de implantar este reino ahora en el nombre de Jesús destrucción violenta reciben los principados encargados de implantar este reino los soldados del reino de los cielos representados este ministerio Cristo libera internacional en el nombre de Jesús oponemos y destruimos los principados de caos de desorden de guerras civiles de moneda ingobernabilidad y todo lo que quiera hacerte para implantar un sistema de gobierno conforme al maligno el nuevo orden mundial verdadero lo comanda Jesucristo como cabeza de la iglesia por medio de la iglesia la cual es su cuerpo aleluya aleluya cómplase esta orden inmediatamente en el nombre poderoso de Jesús ahora hecho está en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén aleluya aleluya hecho está hecho está hecho está la victoria está la victoria está hecho está gloria a ti Jesús santo 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 bendito alabado de Jesús santo sea nos ha humillado Señor nos ha robado Señor en el nombre de Jesús Señor gracias en el nombre de Jesús porque Señor nos has perdonado y también Señor perdonamos aquellos que nos han ofendido Padre en el nombre de Jesús Señor Padre poderoso en el nombre de Jesús te pedimos Señor Padre usted Señor que incline sus oídos Señor a estos siervos que estamos amando Padre por el mundo entero por todas las naciones Señor por nuestras familias nuestros hijos Señor nuestros ministerios para desarrollar Señor Padre en el nombre de Jesús Señor unidos aquí Señor Padre poderoso te agradecemos por este perdón aceptamos tu gran perdón en nuestras vidas y nos perdonamos a nosotros mismos Señor en el nombre de Jesús Señor gracias por perdonarnos Padre gracias Señor porque tú siempre nos perdonas Padre gracias en el nombre de Jesús Señor en esta hora Señor en el nombre de Jesús Padre nos revela Señor siente poder de esta autoridad que tú nos has dado y nos ponemos la armadura de Dios Señor esta armadura que tú nos has dado Señor Padre poderoso para que Señor estemos firmes Señor en esta batalla que nos 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 todos los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Porque mi Señor, toda tu iglesia nos ha dado esa autoridad, Señor. Y tomamos, Señor, el yermo de la salvación. Tomamos, Señor, cuando decimos nuestros locos, la verdad, Señor, y nos decimos con la corregión, el secuestro habitado de los miembros de Cristo Libera Internacional. Y la palabra del moderno y la ilusión asustamos, derribamos, volveamos y debatamos los miembros de la humanidad, operaciones en materia de chicería, sanería, sanería, sanidad, y cualquiera de estos filos, Señor, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la abandona de los puras, que nos sueltan, los pierden, los pensamientos y las liberaciones de la vida. Padre, gracias, Señor, gracias por su Espíritu Santo, Señor, porque, Señor, reconocemos que el Espíritu Santo nada podemos hacer de nosotros. Padre, gracias, por el mismo que es Cristo, porque en la hora tenemos esa libertad. Padre, Padre, necesitamos de su Espíritu Santo para que guíe, Señor, en esta oración, nos guíe, Señor, en esta oración, también necesitamos de tus ángeles, Señor, de tus ángeles guerreros aquí, Señor, allá donde está el Padre, Señor, allá donde está cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos guerreando, todita, Padre, en el nombre de que tu ángeles, Señor, guerreros, con sus espadas, resplandecientes, manda ángeles, millones de ángeles, Señor, a todos ustedes, que atiendan y desciendan esos ángeles guerreros, aquí, Señor, acá, en el nombre de que tú, Señor, Padre, en el nombre de que tú, Señor, necesitamos de tus ángeles y necesitamos de ti, Señor, Jesucristo, Padre, eterno, para que el Señor nos guíe, Señor, a través de tu Espíritu Santo, oh, Padre poderoso, gracias, gracias, Señor, Padre, porque hoy venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, venimos con el poder del Espíritu Santo de Dios y venimos, Señor, en el nombre de Jesús, en pelear en esta batalla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, venimos con el poder que tú nos has delegado, fíjese a Señor el cual nos perdió en mí, el mismo que te resucitó de los que nos hicimos, señores, en el cual, que sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo el Señor y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, Señor, nos han dado por cabeza sobre todas las cosas, a nosotros como si la iglesia, y nos han preparado, Señor, glorioso, nos han preparado con todo, con la amadura, con conocimiento, con poder para tu gloria, Señor, nos han dotado poderosamente, Señor, Señor, y nos has adiestrado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, con toda la posibilidad, con toda la autoridad, en las regiones celestes, en la tierra y en el cielo, Señor, todos, Señor, nos los has entregado, Padre, como tu Dios, nos los dices a nosotros, Señor, con el alma, en mis ángulos, gracias, Señor, porque tú nos das en la autoridad, en el poder, gracias, mi Señor, Padre poderoso, porque tú eres bueno, tú eres grande, y de muchas generaciones, delante de ese Señor, así que ahora, tomamos concesión, tomamos concesión, esta autoridad, que tú nos das en la tierra, es la autoridad, que tú nos das en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ordeno a todos los espíritus demoníacos, que escuchen, escuchen todas las entidades demoníacas, en el nombre de Jesús, escuchen a estos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, de la iglesia, de Jesucristo, estamos, escuchan bien, principados, potestades, gobernadores, y jueces espirituales de maldad, a donde se encuentren, en el nombre de Jesús, en los cielos, acercamos, por donde están, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que ordenamos, que pongan atención, a la iglesia, a los reyes y sacerdotes, estamos, en lugar de mando, y autoridad, en los cielos, y en la tierra, en el nombre de Jesús, estamos, por encima de todos los espíritus, así que, principados, gobernadores, bienestar, después de maldad y demonios, estamos, en el nombre de Jesús, para ahora, en el nombre de Jesús, y el salvador que Jesús hizo, en el que nos ha preparado, y abierto a nuestros ojos, ahora la iglesia se levanta, y venimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, de los secretos, y con el poder, el espíritus, donde ordenamos, a todas las mujeres, sensibilidades demoníacas, y los potestades, gobernadores, fuerzas espirituales, y los demonios de maldad, que están en el abadón, en la oscuridad, en las tinieblas, en los mares, en los aires, en los cielos, al norte, altura, al este, y al sur, en el cosmos, y a todos ustedes, frutos de chisteros, santeros, adivinos, y todo espíritu humano, y está sirviando, también el reino de las tinieblas, a nivel mundial, en esta nación, en el nombre de Jesús, presten atención, a las órdenes, que escuchen, en el nombre de Jesús, les ordenamos ahora, a todos ustedes, que se conecten, todos ustedes principales, los potestades, gobernadores, fuerzas espirituales, demoníacas, y todo demonio, que esté, en donde esté, en cualquier lugar del infierno, en el abadón, en el segundo cielo, y todos los que estén, en el inframundo, en el nombre de Jesús, se conectan ahora, en el nombre de Jesús, y escuchen, con atención, las órdenes, que les vamos a dar, en el nombre de Jesús, ahora, aquí la iglesia, de Jesucristo, la institución, más poderosa, como de la tierra, les está hablando, en el nombre de Jesús, que se han, en el nombre de Jesús, que se han, incrustado, que se han, adherido, y agarrado, de todas las personas, en el nombre de Jesús, de todos los hijos de Dios, y todas las culturas y lugares, a través, de estas doctrinas falsas, y todos los que ustedes han traído, sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia, y toda la humanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se han entronado, en todos los lugares, del plan satánico, que vienen trayendo, trayendo, y haciendo, y ejecutando, contra los hijos de Dios, queda, desautorizado, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desautorizamos, todo ahora, en el nombre de Jesús, en general, en los lugares que tengan, ahora mismo, desordenamos, en el nombre de Jesús, que recorromi, que recorromi, que recorromi, que recorromi, que recorromi, que recorromi, y yo también, te digo, que recorromi, que recorromi, que recorromi, que recorromi, a todos, en el nombre de Jesús se conquistan ahora ahora es que ahora nos llevamos en el nombre de Jesús todos, nuestros suponeos administrativos y operativos que están haciendo y deshaciendo contra los hijos de Dios contra la iglesia de Jesucristo ustedes no tienen derecho a deshaciar ahora, en el nombre de Jesús, porque dice Dios Jesucristo ya pasó pasó completamente, ahora mismo en el nombre de Jesús estamos cubiertos con la poderosa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos nuestros hijos, cubiertos nuestras familias, nuestros ministerios todo está cubierto por Jesús, ustedes no tienen ningún derecho a deshaciar, así que sus plantas que tienen ahora están abordados y deshacios y destruidos en el nombre de Jesús los llamos en el nombre de Jesús y Señor Jesucristo nos dio a poder estar de aullar ser pleno de que el corporee y sobre el poder de ustedes en el nombre de Jesús así que en el nombre de Jesús nuestros cuerpos son aullados, canterizados en el nombre de Jesús destruimos todos los alzares que tengan los destruimos ahora y mandamos con fuego a fuego, a fuego, a fuego a todos esos alzares quedan quemados y caquilados en el nombre de Jesús 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 arruinados, tirándolos de hogar, no podrán hacer nada, se comunican, comuniquense, atendiendo las órdenes a todos, a todos, que es el mayor rango, es el primero, uno, tercero, y cuarto mando, todos ustedes, ahora mismo, en los saltados, distantes, subidos, en el nombre de Jesús, resuelvan sus espadas, donde desean no se levanten, en el nombre de Jesús, ninguno de ustedes tenemos que el grupo de la fe, un campo de niéndole, que sepan que los ciudadanos y creemos que están siendo derribados, 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 en el nombre de Jesús, derribados, tenemos la autoridad. La pautestancia a ustedes, son a plantas diabolicos, son a plena, der generator, y agrandan, ahora está borrado en el nombre de Jesús, es cancelado y queda acordado en la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor. Con la palabra del moderno de Dios, solamos, arribamos, golpeados, levantamos la escritura de malos, con enfermedades, con hueste, con miedo, con pánico, con terror, pavores, mandos, recursos de desesperación, ansiedad y sabios, y todos los demás salen ahora de los cuerpos calivianos. No hay ningún derecho legal, no hay ninguna iglesia de Jesucristo, deben de ser libres, porque mi Señor Jesucristo viene de ella pronto, sin ser reales por lo estando, y se ponen en el nombre de Jesús, porque nos vamos a dar el pacto de alianza, en el nombre de Jesús, suenan las espadas, vuelven esas espadas, seres libres, oigo cómo están, en el nombre de Jesús, jesús, salen, salen, salen todos los rem meditation, en el nombre de Jesús. Activoos, pasos, seguen en el nombre de Jesús, suelen. Se han pedido 4817. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús los arrojamos, los arrojamos a ustedes, los arrojamos en el nombre de Jesús, cualquiera que sea a su rango, cualquiera que sea a su rango, todos ustedes fueran en el nombre de Jesús, fuera, fuera, escuchen las órdenes. Te van enjaulados todos, te van enjaulados para siempre, se acabó, se acabó, se llevan todos los demonios que están operando con perversión, con pornografía, con drogadicción, con alcoholismo, con divorcio, con todas las doctrinas de rato, fuera, fuera de la iglesia de Jesucristo, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera. Y se llevan todas las enfermedades, todo el demonio que era muy intervino, todo el demonio que era muy intervino, todo el demonio que era muy intervino, todo el demonio que era muy intervino. Se llevan todos los demonios que están haciendo en el nombre de Jesucristo, sean maldiciones, todo el demonio que era muy intervino. Dice la palabra del Señor, maldito aquel que es colgado en un modero, y ustedes no tienen por qué venir a poner maldiciones, sí, Señor Jesucristo, se hizo maldición, así que fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo te rompen cadenas, te rompen cataduras en todos los tipos de Dios, que se quitan todos los amargos de guerra espiritual fuera, fuera de la iglesia de Jesucristo, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo, fuera, se restaban esos oídos espirituales ahora, y están en todos los demonios operativos antiguos que estaban ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera en el nombre de Jesucristo. Todos se cancelan, todos se cancelan en el nombre de Jesucristo, todos ustedes no se desconectan ahora. siguen conectados en el nombre de los principales gobernadores y jueces espirituales de maldad donde se encuentren en nombre de Jesús y les ordenamos a ustedes que en el nombre de Jesús ahora mismo no estén a todos los locos, los santeros, los adivinos, los deshisteros y todos los espíritus, más que los sirven a Satanás a través de la brujería, la chistería y todo eso, abajo del ocultismo todos ustedes que están operando en el nombre de Jesús en contra de la iglesia de Jesucristo se cancela a todos los que están haciendo en el nombre de Jesús quedan sin poder, sin autorización en el nombre de Jesús es barato todos los muñecos que tienen ahí todos los altares, todos los alfileres ahora el grupo ven en el nombre de Jesús se caen todos, se caen todos en el nombre de Jesús se caen todos, todos somos demonios de brujería, chistería que no quieren salir en el nombre de Jesús y que están arraigados en el cuerpo, en el estómago en todos los muñecos son mentiras en el nombre de Jesús esas enfermedades que han puesto en el nombre de Jesús esos amarros que han puesto ahora mismo en el nombre de Jesús van a salir de la cautividad todos los que están cautivos en el nombre de Jesús ahora todos los que están cautivos se reprecen cautividad a todos aquellas aquellas maldiciones generacionales que han caído donde están cautivos detenidas por el enemigo ahora les ordeno en el nombre de Jesús van a salir todos ellos en el nombre de Jesús todo guardián ahora les ordeno que se han convertido en moladores y también todo guardián de las personas que les sirven de materia a los demonios procedemos a los pasados de los hermanos que han mencionado en el nombre de Jesús fuera 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 quebrantamos todos los que están en el señal en el medio de la opción de los profetas que en el hombre que se hace la iglesia de los demonios es el nombre de Jesús ahora mismo se derriban todos esos barrotes se derriban esos barrotes y salen todos en el nombre de Jesús los demonios te van a pertener a las salmas ahí ahora que estaban en cautividad ahora tú que estabas de confesión tú que estabas atrapadas tú que estabas inmovilizadas todas las personas todos los salen en el nombre de Jesús de esta cautividad salen de este odio salen en el nombre de Jesús de la cautividad y cada hora mira al marzo de los lugares de toda la tierra ahí donde están llenos de habitantes de violencia en el nombre de Jesús ahora mismo salen de ahí en el nombre de Jesús salen de esta gente ordenamos que la consecuencia de la misa sea anulada y también destruida con tu protección salen todos los que está llenos poños profundos salen todos los que está fuera 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 la región en la oscuridad y en la tierra del olvido salen en esos lugares perrezos en el nombre de Jesús salen ahora salen todos todos los que están salen salen todos en el nombre de Jesús son libres salen de ahí salen salen ayúdanse unos a otros salen en el nombre de Jesús salen todos salen en el nombre de Jesús su tentada está ahí salen en el nombre de Jesús ya eres libre eres libre de esta región en el nombre de Jesús salen todos todos salen 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 se derriban se derriban estos barroces se derriban se queman se derriban te mandamos fuego 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 todos los candados se abren se abren esos candados de esta región se abren se abren se abren la luz en el nombre de Jesús salen a los estén en el lugar oculto en unidad en los mares en los mares en los que en el nombre de Jesús su perrante en el nombre de Jesús malestar y justicia en el nombre de Jesús así que una guerra en el nombre de Jesús no puede que la obraca tiene el nombre de Jesús el ángel de Jehová al reloj de los que le temen y guardó para la sabra así que tú no puedes estar ahí en el nombre de Jesús fuera bendiciones que ya termina en los mil años ahora en los miembros de Cristo en la humanidad corto en el nombre de Jesús corto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y a todos los demonios relacionados todos y a los отпut en el nombre de Jesús nos envíale aquí en el nombre de Jesús ahora salen en el nombre de Jesús de todos los que le Tempor trending en el nombre de Jesús los poderosos bendiciones en el nombre de Jesús se son libres de estas cautividades en el nombre de Jesús gracias Señor mi Dios Padre Poderoso mi Dios dos mansos Santos Señor Santos Señor Santos Señor Santos Señor Santos Señor En el nombre de Jesús, vuelvo con ustedes brujos hechiceros santeros, todos ustedes ahora mismo en el nombre de Jesús, todos sus instrumentos de maldad han quedado calminados, todos esos instrumentos son consumidos, son consumidos, fuego, 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 fuego. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pues en el nombre de Jesús ordeno que Jesús da, que el Señor en el nombre de Jesús fue una circulación y ahora que el Señor ya no se repitaje pero rejoice porque la luz se estuvo llena en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. 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 ahora ya no les pertenece serán desplazados serán desplazados en el nombre de Jesús ustedes serán desplazados en el nombre de Jesús ahora mismo, son desplazados encadenados de pies y manos ustedes en todas las naciones encadenados encadenados, es todo donde está Cristo primera y en todo lo que se falta por estar en el nombre de Jesús ahora, encadénenlo encadénenlo, encadénenlo y que se han arrojado a los abismos ahora fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó se acabó se limpia norte, sur, este, oeste en el nombre de Jesús se acabó se colocan ángeles de Dios en el nombre de Jesús se colocan en cada estado en cada ciudad en cada pueblo en cada calle en cada lugar en cada lugar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se colocan ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la iglesia se levanta la iglesia se levanta la iglesia se levanta la iglesia se levanta en el nombre de Jesús está posicionada la iglesia en su lugar está posicionada allí donde mi Señor Jesucristo la dejó ahí Señor ahí está en el nombre de Jesús este remanente que está aquí llamando al Señor llamando al Señor por sus pastores por sus siervos por sus iglesias Señor para que se levanten el Señor ahora a predicar a socializar a hacer fuera demonios Señor en el nombre de Jesús se levanta se levanta Señor se levanta sigue el avivamiento sigue el avivamiento entonces Señor y sigue Señor todas Señor el avivamiento Señor Padre gracias Señor porque las armas que nos dice el Señor no son carnales sino que nos damos para la destrucción de fortaleza a derribar argumentos y todo el día que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Jesucristo gracias mi Señor gracias Señor Dios gracias mi Dios precioso gracias mi Dios honramos Señor que te hagas tu voluntad así como en el cielo Señor que te hagas tu voluntad así como en el cielo Señor así en la tierra Señor que te hagas tu voluntad Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu voluntad Señor tu voluntad Señor establece tu reino Señor establece tu reino Señor establece tu reino acá Señor establece Señor tu reino Padre en cada rincón en cada lugar Señor en cada Señor en el nombre del Señor Jesucristo Señor Padre en el nombre de Jesús Señor estamos Señor siendo preparados y ministrados por ti Señor Hay una visitación, Señor, a cada miembro de tu ministerio, Señor, visítalo, Señor, Padre, avívalo, Señor, Padre, dale sueños que vengan de ti, Señor, dale revelaciones que vengan de ti, Señor, dale, Señor, Padre, llénanos más y más, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, Padre, oh, mi Dios, que haga más al santo, mi Dios, que haga más al santo, mi Dios, que haga más al santo, Señor, Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo del Espíritu Santo, gracias, Señor, tuyo es el honor, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, para siempre, por los siglos de los siglos, señores, amén, Señor, oh, mi Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora, Señor, para implorar tu misericordia, sabiendo que se precarán siempre, bueno, Señor, porque nos perdonan en tus pecados y hacia ellos, como Cristo, nos reunimos, que arranque de raíz de todos los que nos creen, Señor, en abolar a las banderas del reino de los cielos, y que fuera, Señor, que guardamos, Señor, y que lear contra las fuerzas del Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nos formamos, Padre, amado, Señor, Dios, 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 Dios y no hemos guardado la autoridad en la bendición del cielo en el libro y la vida y la vida de la muerte esperamos llévanos Señor de victoria en victoria en el nombre de Dios pedimos perdón por todos nuestros pecados por los pecados prometidos por nuestros enemigos por nuestras familias pedimos perdón que en el nombre de Dios me da la bendición que Dios lo ha dado a los que mi familia hemos cometido alerias perdón y me arrepiento en el nombre de Dios pecados de amargura avaricia arrogancia adulterio adentro por sus cuerpos corraqueras brujerías odicia contiendas calumnia insolencia y cruzatéz y arrogancia y su envidia exacto por los sentidos todos los que me han кошitado en la posibilidad de Dios en el nombre de Dios en el nombre de Dios y el nombre y los bendecidos para el Señor perdón disipulado o de Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Así que recogen todos sus demonios operativos, administrativos y todos los que ustedes han asignado en todos los estados, en todas las naciones, en el nombre de Jesús, en todas, en todas, ciudades, pueblos, caseríos, en todo donde ustedes se han metido en el nombre de Jesús. Toda la gente que está enferma ahora se restaura en el nombre de Jesús. Es una orden, es una orden en el nombre de Jesús. Ahora mismo este sistema que ustedes están utilizando para hacer daño se acabó, se destruye, se destruye por completo en el nombre de Jesús. Se destruye, se destruye todo su plan apoyado, cancelado y deshecho todo en el nombre de Jesús. Van a reparar todo lo que ustedes dañaron. Van a reparar ahora mismo a todos los hijos de Dios que tienen enfermos en los hospitales, en donde estén en sus casas con ese coronavirus. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se restauran ahora mismo el sistema respiratorio, sus pulmones de todos los hijos de Dios y las personas en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo van a reparar en el nombre de Jesús a trabajar, a trabajar porque su plan y su estrategia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ustedes hicieron esta guerra, ahora mismo tienen guerra con todos los guerreros de Cristo Libera en el nombre de Jesús. No tenemos miedo, se cancela la guerra planteada contra la humanidad en el nombre de Jesús. Ahora quedan tres planes abollados, cancelados, abollados y deshechos. El plan de reducir la población queda totalmente abollado y cancelado, abollado y deshecho en el nombre de Jesús. Todo su plan, todo su palacio, todo el diseño que existe contra la humanidad, contra los hijos de Dios y el hospital queda destruido, cancelado, abollado. Porque el Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo todavía está aquí en la tierra. Ustedes no tienen ningún derecho legal de estar en contra de la Iglesia en el nombre de Jesús. Todos ustedes, en el nombre de Jesús, escuchan bien, criticados, confescades, gobernadores y todas las fuentes espirituales de maldad. En el nombre de Jesús, ustedes están atados y echen para atrás su plan, para atrás, para atrás, para atrás. Todos sus armamentos, toda su artillería, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Mandamos arcos y flechas de fuego en los cielos. Y ustedes caen, caen en el nombre de Jesús. Se destruyen, se destruyen, se cancela. Todos los planes en el nombre de Jesús. Se cancela en el nombre de Jesús. Todo el plan diabólico que ustedes hicieron se cancela, queda abortado, desecho, destruido a la Iglesia de Jesucristo. Porque los reyes y sacerdotes de Jesucristo no lo permitimos. Ahora todos los demonios que han inficiado con enfermedad, muerte, fiebre, miedo, pánico, terror, espanto, todo, susto, desesperación, ansiedad, insomnio y demás, salen de los cuerpos. Ahora salen todos de los cuerpos en el nombre de Jesús. De todos los que ustedes se metieron en el nombre de Jesús, salen ahora. Activamos a todos los ángeles poderosos que están a servicio de los herederos de Jesucristo. Todos los ángeles agarren a todos los demonios en el nombre de Jesús y arrojen los ángeles. Arrastren los de cabezas, dados y encadenados a los abismos, en paulas y con candados en el nombre de Jesús. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el plan. Se acabó, se acabó, se acabó. Se van de aquí, demonios, se van de aquí en el nombre de Jesús, se van. Se van de aquí, se van de donde ustedes están, se van en el nombre de Jesús. Ahora mismo se van, salen, 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 salen de aquí. Salen de nuestra casa, de nuestra familia, salen en el nombre de Jesús. Salen de nuestros hijos, salen de nuestra familia, de nuestros hermanos. Salen de aquí en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, se limpia todo en el nombre de Jesús. De todos ustedes se van en el nombre de Jesús. Se llevan toda la inmoralidad, la perversión, la confusión de identidad, la pornografía, drogación, alcoholismo, divorcio, en todos estos lugares, en el nombre de Jesús, y allá donde están mis hermanos, en el nombre de Jesús se llevan todas, fuera, fuera, fuera de la iglesia de Jesucristo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ahora, ninguno de ustedes se va porque están gastados, que se acabó, 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 se acab Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, del reino de Dios ordenamos a todos que vayan en el nombre de Jesús, principados, potenciados, gobernadores y jueces de maldad que les enseñe a todos el infierno de día y de noche, que vean el fuego, gusanos y las cuevas, que vean cómo los bujos se queman en el nombre de Jesús. Es una orden. Y ahora, en el nombre de Jesús, vayan todo lo que le han colocado a los pastores, a todos los pastores de todos los países, en el nombre de Jesús. Van a quitarle todo lo que le han puesto a los pastores. Bloqueo. Se va en el nombre de Jesús. Se va bloqueo del pastor. Se va de su familia. Se va de cada uno de los pastores en el nombre de Jesús. Bloqueo. Bloqueo. Fuera. Fuera. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. De todos los países. Saquen duda, incredulidad, fialdad, indiferencia, burla, difamación, inmoralidad, procería, error, robo, codicia, lujuria, ignorancia, adulterio, comunicación, chismes, envidia, celos. Fuera. Fuera. Fuera todos en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Los reyes y catatólicos. Ahora mismo les ordenan en el nombre de Jesús. Que todos los que ustedes están utilizando, los espíritus humanos que estén utilizando para sus planes ahora mismo, los lleven a los infiernos y que vean ellos la muerte ahí, que vean todo lo que ellos están haciendo en el nombre de Jesús y que todo lo que ellos estén haciendo les sea devuelto y están matando a la iglesia de Jesucristo enfermedad, van a tener enfermedad. Si están matando, lo que estén matando, maldad, cualquier maldad en el nombre de Jesús, todas sus hechicerías, todo lo que ustedes están haciendo, se les multiplica por siete en el nombre de Jesús. Esta orden se ejecuta inmediatamente sobre ustedes en el nombre de Jesús. A todo espíritu humano servidor de Satanás, a todo practicante de maldad, en todas las culturas, en todos los idiomas, y en todos los dialectos, en todas las naciones, en el nombre de Jesús. Se acabó, 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 se acabó. A todo espíritu, que no se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. dado por la iglesia de Jesucristo, que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó su ataque en el nombre de Jesús, ninguno de ustedes ahora mismo se queda, en el nombre de Jesús, quedan desautorizados todos los cabalos de maldad, se han colocado a los ministros de Cristo libera, todos los que se han colocado a los ministros de Cristo libera en el nombre de Jesús, ahora mismo he quitado, abrollado y cancelado en el nombre de Jesucristo, todos los que me han puesto a Roger Uniós y a su familia, a mi familia y a mis hijos en el nombre de Jesús, he quitado a todos los ministros, coordinadores, a todos los directivos, a todos los alumnos, a todos los maestros y a todos los que estamos en el batallón de Jesucristo, en el nombre de Jesús ahora mismo, se acabó, se desautoriza a todos, que es un efecto de desecho y aborado en todos, cortamos los hilos, los cortamos, los lindones que hayan puesto, todos los hilos que hayan puesto, todas las ataduras, todas las ataduras que ustedes han puesto, todas las ligaduras de impiedad ahora mismo, son cortadas y quitadas en el nombre de Jesús, todas esas ataduras que pusieron, todo queda desautorizado, en el nombre de Jesús, queda desautorizado todo, en el nombre que es de Él. Las ataduras se consumen, los entiermos, las botellas, los fracos, las frotosas, los muñecos, las velas, los hechizos, los conjuros que están hablados o escritos, toda suquería, son consumidas con fuego, todos los altares son quemados, todos los hilos son quemados y calcinados, en el nombre de Jesús, se acabó, se acabó, se acabó, todos se hacen cenizas en el nombre de Jesús, todos ustedes demonios que fueron enviados al ministerio, a poner dolencias, ataques, enfermedades, amenazas, lesiones, destrucción, tormentos, asociamiento, miedo de cualquier tipo, en el nombre de Jesús, ahora mismo los padres, son encadenados y encarcelados en el nombre de Jesús, su trabajo se termine. Aleluya, 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 aleluya. Se los llevan a todos en el nombre de Jesús, ahora mismo todos sus trabajos de maldad son consumidos, todos los demonios son enviados ahora y arrojados a los abismos en el nombre de Jesús, se libera todo en el nombre de Jesús, se libera todo, toda enfermedad sale en el nombre de Jesús, se rompen amarras, cadenas, ataduras se nos lleven, las manos se quita toda carga de los brazos, en el nombre de Jesús en la nuca, se quita todo en la nuca, se liberan los documentos, toda pesadencia, adormecimiento, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, dolores de cabeza desaparecen ahora en el nombre de Jesús, y cantoja en el cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús desocupan los ojos, desocupan los ojos, en el nombre de Jesús, desocupan los ojos, desocupan los oídos en el nombre de Jesús, ahora mismo. Se van de ahí, se van de ahí en el nombre de Jesús, son los demonios que estén esperando en los ojos, en los oídos, en la cabeza, en el nombre de Jesús. Todas enfermedades son quitaras de la iglesia de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, van a ir de las finanzas, de todas las finanzas de los hijos de Dios, todos estos que están trabajando para el reino, todas las finanzas y todos los robados los van a regresar fortificados por siete en el nombre de Jesús. Todos los robados, todo el botín que ustedes tenían de la iglesia regresaron, siete veces más, siete veces más van a ser regresados en el nombre de Jesús. Ahora mismo, se van de todos los que el ministerio Cristo lidera, salen de Roger Pujol, salen de Efraín Pajona, salen de la pastora África, salen de allí en el nombre de Jesús, salen de él, salen de cada uno de los ministros y cada uno de los coordinadores, salen de cada uno de sus familias, salen este en el nombre de Jesús, en nuestra familia, en el nombre de Jesús, maestros, salen, los coordinadores y todos los que están intercediendo en el batallón y en el nombre de Jesús, salen todos fuera, 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 fuera de allí, fuera, 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 todos los demonios de robo, de miseria, de pobreza, de escриз, de ruín, de santán, encadenados, ahora mismo, son arrojados por los ángeles de Dios de la diesencia. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! con la rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiesce que el Espíritu es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios, bendito y alabado sea poderoso, santo de Israel, bendito sea Dios, 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 Toda gloria está alabanza, Señor, porque tú eres el que está liberando ahora, Señor, el Padre poderoso. Gracias, Señor, y todos los principados gobernadores y jueces de maldad a mis canales. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, que han estado llegando en casa, todos deslastados en el nombre de Jesús, que han deslastado, porque ahora en el nombre de Jesús deslastado, todos, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo son deslastados en el nombre de Jesús, y ponemos ángeles, ángeles, con sus espadas, con sus espadas, con sus espadas, con sus espadas, ahí, en esos lugares del reino, en el mundo, Señor, todos declaramos, Señor, Padre, ahora, Señor, sus ángeles ahí, Padre, se los venimos ahí, ahí donde estaban antes, Señor, y ponemos ángeles, con sus espadas, con sus espadas, con sus espadas, con sus espadas, ahora mismo son deslastados, Señor, en el nombre de Jesús, Padre poderoso. Millones y millones de ángeles ahí, Señor, millones y millones de ángeles, Señor, que le han ido ganando estas batallas, en el nombre de Jesús, con cielos abiertos, para salvar a uno de tus hijos, Señor, Padre poderoso. Y te damos gracias, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, Padre, que tu gloria, Señor, Padre, prospera, será mayor que la primera, Señor, Padre poderoso. Y te pedimos, Señor, una porción grande, abundante de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la tierra, Padre, avívanos, Señor, avívanos, Señor, avívanos, Padre poderoso, avívanos en el nombre de Jesús, Señor, avívanos con tu poder, Señor. Establece tu reino, Padre, en cada parte, en cada país, en cada lugar, en cada pueblo, en cada nación, Señor, Padre poderoso. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Señor estableciendo tu reino, Padre, aquí y ahora, Señor, Padre poderoso, gracias, Señor, gracias, Señor, Padre poderoso, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu voluntad, gracias, Señor, por tu gran amor y tu gratitud, Señor, Padre poderoso, Padre mío, gracias por cada uno de tus hijos guerreros que estuvieron ahí en la vigilia, Señor Padre, gracias por cada uno de mis dioses, gracias Señor por este batallón tan grande que nos levantaron, Señor, gracias Señor, bendecimos a tu hijo Señor Roger Muñoz y bendecimos a tu familia Señor en el nombre de Jesús, nos bendecimos en el nombre de Jesús Señor Padre, por Dios, gracias Señor, bendecimos a cada uno de los batallones, Señor, en que los diferentes cuerpos y naciones, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos Señor a cada coordinador, bendecimos Padre, a cada director, Padre, bendecimos, Padre mío, a cada alumno, Señor, Señor, a cada uno de los alumnos que están ya saliendo, que están preparados ya para la batalla, Señor, declaramos Señor que esos guerreros no se van a perder, sino que van a pelear justamente con nosotros en esta batalla, Señor, prepara aquellos que van a ser añadidos a este ministerio, Padre, prepara Señor esos corazones, que en cada nación, Señor, ya esté esa flota, Señor, de soldados valientes y que se acerquen para que sean entrenados en este ministerio, Señor, 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 en Dios Padre, Dios, gracias Señor, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús, La vigilia, mi rey, donde están mis hermanos de muchos países Y mi Dios, aquí reunidos Rey, reyes, Señor Y en tu presencia Yo sé que estás contento, Jesucristo, mi Dios A mí te parece que estamos unidos, Señor Aunque estemos lejos, porque estamos unidos en espíritu, Señor Usando las redes sociales, Jesucristo Tú eres bueno, tú eres bueno, Señor Y tú quieres que tu pueblo se levante como es Guerrero, Señor, guerrero, mi rey Porque tú eres un guerrero, tú eres rey de reyes Y Señor de señores, mi Dios Santo Israel Bendito eres tú, Jesucristo, mi Dios, Señor, mi rey Espíritu Santo de Dios, como siempre Danos fuerza acá, danos fuerza aquí Porque vamos a lanzar la palabra aquí, Señor Para que el mundo se estremezca La fuerza demoníaca se estremezca y arranque Mi Dios, porque este mundo, Señor Tú lo compartas, la presencia de sangre a todo el mundo, mi rey Sino que el enemigo se ha puesto Para que no te acepten a ti, Jesucristo, mi Dios Le hace con entendimiento Le hace con entendimiento, rey Pero vamos con todo, Jesucristo Jesús de Nazaret, vamos con todo Para tu honra y gloria siempre, Señor Amos ángeles de Dios Ángeles, tenemos billones de ángeles aquí, Señor, mi rey El ángel Miguel también, el ángel Miguel también Con todo aquí, todos los arcángeles de aquí Ángeles aquí, con todos los hierros Vamos aquí a liberar mucha gente a nivel mundial Y a correr esos demonios de muerte de aquí Destrucción de drogación, de aborto de aquí De todo este mundo entero Para que tu iglesia avance, Jesús, Nazaret, mi Dios Para que tu persona, en tu nombre poderoso Jesucristo, mi rey Declamos tu palabra en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Mandamos fuego del cielo Y que vamos todos los altares de brujería Que hayan hecho en el mundial Todos esos altares que hayan hecho de brujería Santería Mandamos fuego del cielo y todos consumimos Todos se derriban Todos se derriban De todos los países De todos los barrios, ciudades Incluso se han hecho altares de brujería En el cielo, en cualquier parte Si uno sea lo que sea Son destruidos Quemados en el nombre de Jesús A nivel mundial A nivel mundial Quemados Derribados 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 Incluso todos altares Con sus entierros Muñecos Fotos que hayan hecho ahí Todos son derribados Derribados Quemados A nivel mundial Quemados Y esto se cumple Y esto se hace Cada media hora Lo dejo programado En el nombre de Jesús Cada media hora Son derribados Derribados Quemados Inoperantes 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 En todas partes Del mundo En el nombre de Jesús Estados Unidos México, Uruguay Paraguay Ecuador, Brasil Todos los países Europa Los cinco continentes Todos Derribados Derribados En el nombre de Jesús Igualmente Mandó fuego del cielo Y quemó Todos los cordones de oro Plata, bronce Demonía con brujería Esos cordones Hilos Son cortados Consumidos Con fuego También lo dejo programado En el nombre de Jesús Que queden programados Ahora Que se han consumido Cada media hora Son consumidos Consumidos Desde el comienzo Hasta el fin Quemados Todos los hilos De brujería A nivel mundial En el nombre de Jesús Todo Consumido Consumido Ahora en el nombre de Jesús A todos esos brujos Satanistas Que practican Cosa de arte mágica Demoníaca En el nombre de Jesús Grito Los pongo ceguera A todos Ciego Quedan ciegos En el nombre de Jesús Ciegos y mudos En el nombre de Jesús A nivel mundial Todos ciegos y mudos Se atacaron mucho A la iglesia Se acabó el trabajo Ciegos y mudos En el nombre de Jesús Y también En el nombre de Jesús Todo el mal Que le enviaron a la gente A ustedes Se lo devuelvo En el nombre de Jesús Se enviaron cáncer Cácer para ustedes En el nombre de Jesús Y enviaron brujería Los que se inventaron muerte Muerte para todos ustedes Los brujos Satanistas Hechiceros En el nombre de Jesús A nivel mundial Esto se cumple En toda parte En todo rincón En todo rincón De los países Del mundo De ciudades De todos Pueblos En el nombre de Jesús Todos los brujos A todos los brujos A todos los brujos A todos los brujos A todos 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 Con su compinche Y que hacen las ceremonias A todos ellos Les cae esto Les cae esto En el nombre de Jesús Y le pongo dolores Y también le pongo En el nombre de Jesús Que ven todos los días Ven todos los días En el nombre de Jesús El infierno Ven el infierno Sus compañeros Quemándose allá Lo ven quemándose Diariamente Van a ver visión Y también el fuego Candela El gusano Diariamente Todos sus brujos Hechiceros En el nombre de Jesús Todo Todo se devuelve a ellos Y a todos ellos Son torturados En el nombre de Jesús Les sirvieron a Satanás Hicieron daño Lo que siembran Se recoge Así que ustedes Recogen todo el mal Que ustedes le enviaron A la gente Incluso a mí Cristo Rivera Pator Ambar Los que estamos conectados Acá Cristo Rivera A todos ustedes Se les devuelve En el nombre de Jesús Esto se le quita Unicamente a los hechiceros Brujos El día Que se entreguen A Jesucristo El día Que ustedes Acepten a Jesús Como su señor El salvador Ese día A ustedes Se les quita Todo Todo De corazón En el nombre De Jesucristo Y si ustedes A pesar que usted Lo que se les envió Y no aceptan A Jesucristo Y ustedes Quieren hacer Más muerte Más brujería Más cosas A los tres días Ustedes A todos los hechiceros Brujos Que practiquen eso Y hagan todas esas cosas A ustedes Pierden la vida A todos ustedes En el nombre de Jesucristo Tres días Si ustedes Siguen matando gente Siguen haciendo cosas Brujería Siguen haciendo maldad Esto es a nivel mundial En el nombre de Jesucristo Entonces cumple A nivel mundial En el nombre de Jesús El trabajo de ustedes Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ahora todos esos demonios En el nombre de Jesucristo Todos a nivel mundial A todos los encadenos Los atos Junto con todos Los demonios Que trajeron Coronavirus Eso Coronavirus Muerte Ahogo Tos Neumonía Enfermedad Todos esos demonios Que trajeron ahí Y todos los demonios Que planearon También Todo el plan Que iban a hacer ellos Aparte de De la 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 Coronavirus Yo sé Que iban a hacer Más cosas O te iban a A creer que el país Se vaya mancarroto Al país Quiebre Recesión No Todo queda Anulado Abortado En el nombre De Jesucristo Todo ese plan Maciabélico Queda destruido Abortado En el nombre De Jesús Lucifer Esa orden A ti Se te dio También En el nombre De Jesucristo No Ese No va a Aproperar El plan Que tienes Tú Para destruir Para hacer Maldades De mamá Ese plan Que va Abortado En el nombre De Jesucristo Y tú Lo sabes Muy bien En el nombre De Jesucristo Está abortado Así que Todos esos demonios De muerte Que hayan tirado Aquí en Estados Unidos Con el coronavirus Todo ese cuento Todos ustedes De muerte De miedo Todos ustedes En el nombre De Jesús Los ato Los encadeno Junto con Todas sus Enfermedades Se van Todas las cosas Que trajeron Ustedes Se van Todas las cosas Se van Todas las muertes Se van Todos los hospitales De los médicos De los países De todo Salen todos Y de Estados Unidos Y directamente Estados De Chile De Chile De Ecuador Todo Todo De Venezuela De Colombia Recojan Todas las cosas De muñecas En el nombre De Jesús Todo De Italia De España Recojan Todo 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 De todos los estados Todo Recojan Todos sus demonios Enfermedades Que hayan colocado En los hospitales Los médicos La gente Mayores Menores Y todos ustedes En el nombre De Jesús A la cuenta De estrés Santo y Palabismo Todos Con su reino Siguen Todos recogiéndolo Todos recogen Todo Creo que Ningún demonio De ese plan Demoníaco Porque todo Quedó destruido En el nombre De Jesucristo A la una A las dos Y a las tres Todo Fuera Para abismo Todo En el nombre De Jesús Para abismo Todo Fuera Lo pongo En cadenas Allá Le pongo Azotes Allá Le pongo En rejas Allá En celdas En jaulas Le pongo Candado Le pongo Llave En el nombre En el nombre De Jesús Nunca jamás Salen de allá En el nombre De Jesús Fuera todo Se acabó Todo Se acabó Todo 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 se acabó Todo se acabó Todo se acabó Se acabó Libres Libres La iglesia Libre El mundo entero Libre En el nombre De Jesús Libre Sanos Sanos Todo se acabó Ya Sanos Amos ángeles Verifiquen que no Que ningún demonio de vuelta Por ahí Nada Ni aquí Este estado Ni tampoco Ni pastor Ambar Ni de mí Nada No que ningún Demonio Por ahí Nada Nada Todo se acabó Ya Todo Todo Hasta en el segundo cielo Todos esos demonios Los recogen Todos esos planos Destruidos Todos Incluso El plan que Hayan tirado Contra Contra Trump Contra Israel Contra Cristianos En contra La iglesia Todo se destruyó Así que Todos esos demonios Para lo mismo El nombre De Jesucristo Ahora Declaro Sanidad Liberación Libertad 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 Para las naciones En el nombre de Jesús Sanidad 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 Muerte Te vas Muerte Te vas Te vas Te vas De Estados Unidos Te vas Del mundo entero En el nombre de Jesucristo Se acabó el plan ese Te vas Te vas Con libertad Ahora Libertad Libertad En el nombre de Jesús Declaro En el nombre de Jesús Ahora Ayudamiento Ayudamiento Para la iglesia Cristiana A nivel mundial Para los pastores En todos los países Declaro En el nombre de Jesús Ayudamiento 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 Y doble unción Para los que están conectados Ahí Incluido el pastor Ambar Y los que están conectados Después Doble unción Doble unción Doble unción Reciban Todos ustedes La llenura Del Espíritu Santo De Dios Los empoderos En el nombre de Jesucristo Son empoderados Todos ustedes Empoderados Aprender más liberación Aprender más unción Cuando ustedes Liga al demonio algo Los demonios obedezcan Enseguida Declaro ustedes En el nombre de Jesús Unción Más poder Más autoridad Más poder Más autoridad En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y todos los obstáculos Que le hayan puesto el día A ustedes O a nosotros O a Cristo libera Es removido En el nombre de Jesús Es removido Es removido El obstáculo financiero Es removido En el nombre de Jesús Es removido Removido Desterrado la vida Usted Desterrado sus finanzas Desterrado su casa De su negocio Desterrado 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 Y todo el botín Ahora a usted Le devuelvo En el nombre de Jesús Todo el botín A usted se le devuelve Toda la parte financiera A ustedes Se les entrega Se le devuelve Se le devuelve Se devuelve Parte financiera A ustedes Se le devuelve Igual que la parte Física Salud A usted Todos Devuelto 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 Hogares Devuelto Hogares Esposos Esposas Devueltos Devueltos En el nombre de Jesús Declaros Bendiciones 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 En el nombre de Jesús Padre mi Dios Señor Esta persona Que está conectada Mi Dios Santo Israel Han estado aquí Esta vejilla Mi Rey Ahora te ruego Mi Dios Que los bendiga Mi Dios Que los bendiga Señor Que los bendiga Mi Dios Se les cumpla Para todos Glorias Jesucristo Y otra vez Han hecho Cosas históricas Aquí Están conmigo Aquí toda esta noche Mi Dios Para todos Glorias Mi Dios Bendiciones 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 Mi Dios Y levantando a la gente Jesucristo Mi Dios Gracias A Jesús Gracias A Jesús Mi Rey Y también Cada uno Cada uno Y me Dios Ángeles Siempre Vayao De ángeles Vayao De ángeles Ángeles Alrededor De ellos Siempre Cuidándolos Siempre Cuidándolos A ellos Su casa Su familia Sus finanzas Su ministerio Donde vayan Siempre ahí Cuidándolos A ellos Protegiéndolos A ellos En el nombre De Jesús Gracias Jesús De cada Libertad 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 Jesucristo Libertad Porque la fuerza De enemigo Señor Han huido Esa fuerza De oscuridad Han huido Esos batallones Demoníacos Han huido Han huido Han huido Palabismo Palabismo Tu nombre Jesucristo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Rey Mío Gracias Jesús Aleluya Mi Dios Gracias Jesucristo Gracias Bendito Bendito Eres Señor Porque tú eres Rey Porque tú eres Grande Porque tú eres Tu trono Señor Tú eres Nuestro Dios Nuestro Señor Nuestro guardador Que sea la gloria La honra El poder Y la alabanza De los siglos De los siglos Señor Tú tienes En el cielo Tu trono Y la tierra Por el lado De los pies Bendito seas Mi Señor Mira Padre Venimos todos Para agradecer De la cruz De la fe Calvario Te damos Gracias Padre Porque Te damos Gracias Por tu Amado Por nuestro Señor Te damos Gracias Te damos Gloria Señor Porque Pidiendo Primeramente Que nos Perjones Padre Bendito Dios Que Bendito Dios De Dios Señor Padre Amado Para implorar Tu Pidís Por Dios Por Dios Porque Nos Perdonan Tus pecadas De Hacia Dios Conectado nosotros nos reunimos a los pueblos y alwayos con los cielos y que fuera, Señor y que le arco en el nombre Padre que nosotras de la vida nosotras delante de Dios y que en esa hora el Señor te pido que perdones todos nuestros pecados perdón nuestra maldad Perdóname todos los pecados, Señor, perdóname todos los pecados, Señor, que con tu sangre derramada en la iglesia de Calvario nos presentamos en la autoridad. ¡Llévanos, Señor, de mi gloria en victoria de la antigua Dios, Señor, que en el nombre federal, que en el nombre federal, que seamos, Dios, a todos los pecados, por los pecados cometidos por nuestros enemigos de pasado, por nuestra familia, Señor, que pedimos ser dos. que en el nombre de Jesús, documentation enDA, en mensaje que ellos no abandonaron nuestros mejores pecados. Perdón y me arrepiento, en nombre de Jesús, pecados de amadura, abaricia, romanceshe�로 interior, atendidos por su cuerpo, de más, por hacieras brusterías, judicia, contienda, calumnia, crismes, cuidando un dolor de trabajación y visión en la organización, envidia, ese Ecclesismo o el hemispacto de Dios, el olhos, Jack, lejos, el codicio y la misericordia, el de los saludos, el pedido, el sinsimiloso, el giro, el particular y la gloria, la gentilidad y el pureza sexual, la novedades también, la incerteza de Manamán Isolencia y sensatezight Contra minucididad La lockdownidad Losviousوع Music logan Hicio Por orgullo Por camillas Pleito Rebelión Foran Probante Ode Toma El nombre del Jelez Me encanta Y todas las obras Del factor Te pido perdón En el nombre de Jesús Gracias por tu perdón Señor Señor, lo ha sido así. 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 El hombre que él lo retó a los hombres, porque el grito está justamente con él, fuimos desigualizados justamente con él. No todos los niños se compran jamás en la presidencia, esta plan de violencia, de suicidio en las naciones, en el mundo, este plan de terrorismo, esta violencia, el banqueo, es derribadora nunca más. Bueno, bueno, aporta este plan, este plan queda al grupo y lanzado al fondo de la visión, y está todo plan, todo mal, todo bloqueo, todo bloqueo, todo bloqueo, todo bloqueo, todo bloqueo, todo bloqueo, todo bloqueo. El Señor nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acto de nadie, quitándola de en medio y lavándola en la historia, y desformándola a los demás y paredes y a las potenciadas. El Señor nos dio vida juntamente con Jesús. le hicieron la vida para la gloria y honra de mi Dios aquí ustedes no van a obstruir nada en el nombre de todos los que ustedes están haciendo se van abajo en el nombre de Dios, se van a ir todos en el nombre de Dios ahora mismo les ordeno a ustedes entidades demoníacas principados, contentados gobernadores y fuentes de maldad a todos los demonios de maldad que están en el abadón, en los humildades en las tinieblas, en los mares, en los aires en el norte, en el sur, en el oeste en el fondo, a todos los ojos, hechisqueros, santeros que estén adivinos y los servidores del reino de las nubes, a nivel nacional en todas las naciones en el nombre de Jesús les ordeno a ustedes que presten atención, ya sean bien lo que les vamos a decir en el nombre de Jesús a ustedes, principados contestados, gobernadores y todo demonio que estén en el infierno, en el abadón, en el segundo cielo en el tercer cielo, a donde se vayan ustedes, a todos ustedes presten atención, entonces ahora mismo, ustedes que han encontrado, encontrado derido y agarrado de todas las culturas y lugares a través de dominas de error rivalzas, en el nombre de Jesús han traído a la humanidad a todos los hijos de Dios y a todos los hijos de Dios recibiendo cosas, así que en el nombre de Jesús, ahora mismo, ustedes, en el nombre de Jesús, todos ustedes, en el eterno, en los estados de todos los dos, en los dos, en los dos, ustedes que estén entronados, los plan que ustedes han tenido contra la humanidad, planeados y haciendo y ejecutados contra los hijos de Dios y del mundo pero, cuando, todo armamento en contra de los hijos de Dios, ahora mismo, todo, todo, todo se destruye, todo se destruye en el nombre de Jesús, queda cancelado, aburriado, deshecho en el nombre de Jesús, aburriado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va a muerte, no más muertes en el nombre de Jesús, todos ustedes se acabó, se acabó, se candela, se aborta, se deshecha, todo plan, es dauchado, cancelado, en el nombre de Jesús, todos ustedes se acabó, se acabó, se acaba, todo está cảo, del miedo, de hecho lo que ha lanzado a 공ur, dejarla ministerio Beneficio, en akl en el nombre de personas que en la vida, todos ustedes, todos se llevan todo lo que han traído, y han usado con el coronavirus, enfermedad, de muerte, los demonios de miedo, terror, pánico, de pared, la mal, de Michoano, la maldición, va a su madre, de la madre, de denial, va a En el nombre de Jesús se acabó su propagación y avance, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó en el nombre de Jesús. Ahora mismo levanten todas sus cosas, en el nombre de Jesús, levanten todos los daños, así que recogen todos sus demonios, operativos, administrativos y todos los que ustedes han asignado en todos los estados, en todas las naciones, en el nombre de Jesús, en todos, en todas, ciudades, pueblos, caseríos, en todos, donde ustedes se han metido en el nombre de Jesús. Toda la gente que está enferma ahora se restaura en el nombre de Jesús, es una orden, es una orden en el nombre de Jesús, ahora mismo, este sistema que ustedes están utilizando para hacer daño, se acabó, se destruye, se destruye por completo en el nombre de Jesús. Se destruye, se destruye todo su plan, apoyado, cancelado y deshecho todo, en el nombre de Jesús, van a reparar todo lo que ustedes dañaron, van a reparar ahora mismo a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tienen enfermos en los hospitales, en donde estén en sus casas, con ese coronavirus, en el nombre de Jesús, se restauran ahora mismo el sistema respiratorio, sus pulmones de todos los hijos de Dios y las personas en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo van a reparar en el nombre de Jesús a trabajar, a trabajar porque su plan y su estrategia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ustedes hicieron esta guerra ahora mismo tienen guerra con todos los guerreros de Cristo libera en el nombre de Jesús no tenemos miedo se cancela la guerra planada contra la humanidad en el nombre de Jesús ahora quedan los cristales abollados, cancelados, abollados y desechos la población queda totalmente abollada y cancelada abollada y desecho en el nombre de Jesús todo su plan todo su plan todo el diseño que existen contra la humanidad contra los hijos de Dios queda destruido, cancelado abollado porque el Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo todavía está aquí en la tierra ustedes no tienen ningún derecho legal de estar en contra de la Iglesia en el nombre de Jesús todos ustedes en el nombre de Jesús que escuchan bien los cristales, gobernadores y todos los fuentes espirituales de maldad en el nombre de Jesús ustedes están atados y echen para atrás su plan para atrás, para atrás, para atrás todo su armamento toda su artillería ahora mismo en el nombre de Jesús mandamos arcos y flechas de fuego en los cielos y ustedes caen caen en el nombre de Jesús se destruyen se destruyen se cancela todos los plan en el nombre de Jesús se cancela en el nombre de Jesús todo el plan diabólico que ustedes hicieron se cancela queda abortado desecho destruido a la Iglesia de Jesucristo porque los reyes y sacerdotes de Jesucristo no lo permitimos ahora todos los demonios que han inficiado con enfermedad muerte fiebre miedo pánico terror espanto todo susto desesperación ansiedad insomnio y demás salen de los cuerpos ahora salen todos de los cuerpos en el nombre de Jesús de todos los que ustedes se metieron en el nombre de Jesús salen ahora activamos a todos los ángeles poderosos que están a servicio de los herederos de Jesucristo todos los ángeles agarren a todos los demonios en el nombre de Jesús se arranquenos arrastrenos de cabeza estaban encadenados a los abismos en paulas y con candados en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se van de aquí demonios se van de aquí en el nombre de Jesús se van se van de aquí se van de donde ustedes están se van en el nombre de Jesús ahora mismo se van salen 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 de aquí salen de nuestra casa de nuestra familia salen en el nombre de Jesús salen de nuestros hijos, salen de nuestra familia, de nuestros hermanos salen de aquí en el nombre de Jesús fuera, fuera, se limpia todo en el nombre de Jesús, todos ustedes se van en el nombre de Jesús, se llevan toda la inmoralidad la perversión, la convulsión de identidad la pornografía, drogación alcoholismo, divorcio en todos estos lugares, en el nombre de Jesús y allá donde están mis hermanos en el nombre de Jesús se llevan todas fuera, fuera, fuera de la iglesia de Jesucristo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, se acabó se acabó, se acabó se acabó, se acabó ahora ninguno de ustedes se va porque están atrados, se escuchen bien, acá están las órdenes que les dan los hijos de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre poderoso, nos queramos gracias, gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque tú eres Señor, porque tú eres Dios los другados, los reinos les dauamos en el nombre de Jesús que nosotrosavemos a mí desde la iglesia En el nombre de Jesús, 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 los reyes y sacerdotes del reino de Dios ordenamos a todos, que se vayan en el nombre de Jesús, los principados, los gobernadores y jueces de maldad, que les enseñe a todos el infierno de día y de noche, que vean el fuego, gusanos y las cuevas, que vean como los bujos se queman en el nombre de Jesús. Es una orden. Ahora en el nombre de Jesús, en todo lo que le han colocado a los pastores, a todos los pastores de todos los países, en el nombre de Jesús, van a quitarle todo lo que le han puesto a los pastores. Bloqueo, se va en el nombre de Jesús, se va bloqueo del pastor, se va de su familia, se va de cada uno de los pastores en el nombre de Jesús. Bloqueo, bloqueo, fuera, fuera, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, de todos los países, saquen duda, incredulidad, fialdad, indiferencia, burla, difamación, inmoralidad, procería, error, robo, odicia, lujuria, ignorancia, adulterio, fornicación, chismes, envidia, celos, fuera, fuera todos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Los reyes y catatólicos, ahora mismo les ordenan en el nombre de Jesús, que todos los que ustedes están utilizando, los espíritus humanos que estén utilizando para sus planes ahora mismo, los lleven a los infiernos y que vean ellos la muerte ahí, que vean todo lo que ellos están haciendo en el nombre de Jesús y que todo lo que ellos estén haciendo les sea devuelto. Si están matando a la iglesia de Jesucristo enfermedad, van a tener enfermedad. Si están matando, lo que estén matando, maldad, cualquier maldad, en el nombre de Jesús, todas sus hechicerías, todo lo que ustedes están haciendo, se les multiplica por siete. En el nombre de Jesús, esta orden se ejecuta inmediatamente sobre ustedes, en el nombre de Jesús. A todo espíritu humano, servidor de Satanás, a todo practicante de maldad, en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los dialectos, en todas las naciones, en el nombre de Jesús. Se acabó, 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 se acabó por vos, se acabó, se acabó, se acabó, en el nombre de Jesús se acabó por el mundo tú vives que reina los hijos de los que bendito seas bendito seas mi Dios tú eres santo santo en tres días ustedes perecerán en el nombre de Jesús así que en el nombre de Jesús decretos contra ustedes todos los hechiceros, sanderos, adivinos y todo espíritu humano servidor de Jesucristo dado por la iglesia de Jesucristo que se acabó se acabó, se acabó, se acabó en el nombre de Jesús ninguno de ustedes ahora en el nombre de Jesús quedan desautorizados todos los jamanos de maldad se han colocado a los ministros de Cristo libera todos los que ustedes han colocado a los ministros de Cristo libera en el nombre de Jesús ahora mismo he quitado abrollado y cancelado en el nombre de Jesucristo todos los que le han puesto a Roger Uniós y su familia a mi familia y a mis hijos en el nombre de Jesús he quitado a todos los ministros coordinadores a todos los directivos a todos los alumnos a todos los maestros y a todos los que estamos en el batallón en el nombre de Jesús ahora mismo que acabó se desautoriza todo que no es un efecto de desecho y aborado en todo cortamos los hilos los cortamos los lincones que hayan puesto todos los hilos que hayan puesto todas las ataduras todas las ataduras que ustedes han puesto todas las ligaduras de impiedad ahora mismo son cortadas en el nombre de Jesús todas esas ataduras que hicieron todo queda desautorizado en el nombre de Jesús queda desautorizado todo en el nombre que es de Él aleluya 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 las ataduras se consumen los encierros las botellas los fracos las fracos los muñecos las velas los hechizos los conjuros que están hablados o escritos toda poquería son consumidas con fuego todos los altares son quemados todos los hilos son cascados quemados y calcinados en el nombre de Jesús se acabó se acabó se acabó todos esas cenizas en el nombre de Jesús todos ustedes demonios que fueron enviados al ministerio a poner dolencias ataques de enfermedades amenazas lesiones destrucción tormentos de amiento miedo de cualquier tipo en el nombre de Jesús ahora mismo salen en el nombre de Jesús su trabajo se termina aleluya 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 se los llevan a todos en el nombre de Jesús ahora mismo a todos sus trabajos de maldad son consumidos todos los demonios son enviados ahora y arrojados a los abismos en el nombre de Jesús se libera todo en el nombre de Jesús se libera todo toda enfermedad sale en el nombre de Jesús se rompen amarras cadenas ataduras se nos lleven las manos se quita toda carga de los brazos en el nombre de Jesús en la nuca se quita todo en la nuca se libera los documentos toda pesadencia adormecimiento fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera dolores de cabeza desaparecen ahora en el nombre de Jesús y cantón en el cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se desocupan los ojos se desocupan los ojos en el nombre de Jesús se desocupan los ojos se desocupan los oídos en el nombre de Jesús ahora mismo se van de ahí se van de ahí en el nombre de Jesús todos los demonios que estén operando en los ojos en los oídos en la cabeza en el nombre de Jesús toda enfermedad son quizadas de la iglesia de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús, van a ir de las finanzas, de todas las finanzas de los hijos de Dios todos estos que están trabajando para el reino todas las finanzas y todos los robados lo van a regresar fortificados por siete en el nombre de Jesús todos los robados todo el botín que ustedes tenían de la iglesia regresaron siete veces más van a ser regresados en el nombre de Jesús ahora mismo, demanden el ministerio de Cristo salen de Roger Pujol salen de Efraín Pajona salen de la pastora Ampar salen de allí en el nombre de Jesús salen de él, salen de cada uno de los ministros y cada uno de los coordinadores salen de cada uno de sus familias, también en el nombre de Jesús, en nuestra familia en el nombre de Jesús, maestros todos los coordinadores y todos los que están intercediendo en el pasajón y en el nombre de Jesús salen todos fuera, fuera, fuera de ahí fuera, fuera, fuera todos los demonios de robo de miseria, de pobreza de escambio, de ruido y de santos y encadenados ahora mismo son arrojados por los ángeles de Dios de la vida fuera, 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 fuera fuera, fuera abajo en la tierra y debajo de la tierra toda lengua sin fieste que el Espíritu es tu Señor para la gloria de Dios Padre bendito sea bendito sea bendito y alabado sea bendito y alabado sea poderoso Santo de Israel bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea porque tú eres el que está liberando ahora Señor Padre poderoso gracias Señor y todos los principados gobernadores y jueces de maldad a mi familia y en el nombre de Jesús han estado llegando en casa todos desplazados en el nombre de Jesús están desplazados porque ahora en el nombre de Jesús desplazamos a todos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo son desplazados en el nombre de Jesús y ponemos ángeles con sus espadas que están recientes ahí en esos lugares del reino en el poder y la gloria todos declaramos Señor Padre ahora Señor sus ángeles ahí Padre se los venimos ahí donde estaban antes Señor y los directores y los coordinadores ahora mismo son desplazados Señor en el nombre de Jesús Padre poderoso millones y millones de ángeles millones y millones de ángeles Señor que ya han vengan estas batallas en el nombre de Jesús y con cielos abiertos para uno de tus hijos Señor Padre poderoso y te damos gracias en el nombre de Jesús declaramos Señor Padre que tu gloria Señor Padre Señor avivanos en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús con tu poder Señor establece tu reino Padre en cada parte en cada país en cada lugar en cada pueblo en cada nación Señor Padre poderoso en el nombre de Jesús Señor que hable de tu Señor estableciendo tu reino Padre aquí y ahora Señor Padre poderoso gracias Señor gracias Señor Padre poderoso gracias Señor Gracias por su voluntad, gracias Señor, por su gran amor y luz de Dios, Señor, mi Padre poderoso, Padre mío, gracias por cada uno de tus hijos guerreros que estuvieron ahí en la vigilia, Señor, Padre, gracias por cada uno de mis hijos, gracias Señor, por este gran ejército, este batallón sagrado que nos levantaron, Señor, gracias Señor, bendecimos al músico Señor Roger Muñoz y bendecimos a su familia, Señor, en el nombre de Jesús, nos bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, Padre, por Dios, gracias, Señor, bendecimos a cada uno de los batallones, Señor, en que los diferentes pueblos fueron sin naciones, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada coordinador, bendecimos, Padre, a cada director, Padre, bendecimos, Padre mío, a cada alumno, a cada intercedor, Señor, a cada uno de los alumnos que están ya también, que están preparados ya para la batalla, Señor, declaramos, Señor, que esos guerreros no se van a perder, sino que van a pelear, justamente con nosotros, esta batalla, Señor, prepara a aquellos que van a ser añadidos a este ministerio, Padre, prepara, Señor, esos corazones, que en cada nación, Señor, ya esté esta flota, Señor, de soldados valientes y que se acerques para que sean entrenados en este ministerio, Dios mío, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que contigo somos más que vencedores, gracias por pelear por ti, porque la palabra dice que somos más que vencedores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en Cristo Jesús, amén, gracias, Madre, gracias, gracias a tu poder en nuestra vida, bendito seas, Hijo de Dios, 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 Señor, te amos en el nombre de Jesús, Padre de Dios, unidad para el condenador, Nosotros levantamos una oración. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos el fuego de tu Espíritu Santo. Te damos del fuego de tu Espíritu Santo la oración. Te damos la oración, la oración, la oración de tu Espíritu Dios. Nosotros, nos dejamos de ser más. Nosotros, que nos cubres, que nos cubres, que nos lavamos, que nos recitamos, Dios. Tu nombre es santo, santo, santo. Tu nombre es digno de ser alabado. Tu nombre es digno de ser glorificado, Padre. En el nombre poderoso de tu Espíritu Santo. Poderoso y verdadero, Rey de los Reyes, Señor. Porque tú eres nuestro Rey. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Te agradecemos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Por la oportunidad, Señor, de unirnos, Padre. Y nos sostienes, Señor. Nos sostienes, Señor, a los que te buscan. Nos tomas de tu mano de poder de misericordia. Señor, bendito Padre, bendito Padre y la gloria, en su pregüenza. Te aprovechamos un tiempo para orar, Señor. Para gustar, Señor. Oye, a tu nombre, Señor, Jesucristo. Oye, a tu nombre, Señor, Jesucristo. Tu nombre, digno, bueno, santo, justo. Otieno es tu nombre, Padre. Te amo, Señor, al amparo, a tu amor. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor. que Dios va de los ejércitos que la vamos que Dios va de los ejércitos que la vamos Dios eterno poderoso bendito Dios amado celestial te bendecimos por haber enviado y perdonamos y perdonamos todo el Señor todo el Señor porque de nuestras maneras Señor te ofendemos y es por eso que Dios nos contiene y perdonamos todos los deseos de la carne el don nos da la bendita de todos pecados de todos pecados el nombre santo, santo, santo digno eres digno eres eres santo Señor eres santo ven con tu sangre ven con tu sangre como tú Señor ven con tu sangre ayúdanos Señor para que tú te ofrecen a esta lucha grande es tu nombre grande es tu nombre eres el Dios poderoso eres el Dios fuerte eres el Dios glorioso eres el Dios vivo atiende extiende 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 cobertura a Dios contiene reconocemos por las partes del mundo entre todas las partes las salidas елos no da a mi señor es chua bendito soltamos el perdón a aquellos que nos han ofendido soltamos el perdón aquellos que nos han señalado que nos han explicado que nos han hecho daño Señor, que nos han herido, Padre, perdonamos a aquellos que nos han ofrecido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre poderoso, perdonamos a todos ellos, Señor, nos estamos tomados por Dios, en su palabra nos dice que perdonemos a aquellos que nos han ofrecido, perdonamos todas las deudas, Padre, todo lo que nos han hecho, Señor, todo lo que nos han herido,ựa y que se rompa a todos, y que se rompa a todos, y que se rompa todos Padre Santo, que me agencyo, Señor, perdón por mis antepasados, por nuestros antepasados, Señor, perdón a nuestros pecados, Señor, perdón a nuestros pecados. Señor, adORA, 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 adORA. En el nombre de Jesús, Padre poderoso, por tu querida de tu ser, todos los que hicieron por Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. Nos separamos de tu Cristo en la vida, en el nombre de Jesús, Padre. Padre poderoso, Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. Poderoso, Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, por tu asociación, la iglesia, Padre. Antes de iniciar esta guerra, envíe, Señor, a tu cáncer, 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 a tu cáncer. A tu cáncer, 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 a hay mujeres en las portalezas los amarros están enfermos que están operando contra la iglesia y contra la humanidad en todos los clientes quebrantando en el nombre de Jesús, que están 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 en el nombre de Jesús, Gracias. 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 es el rey y en el nombre no, pero el gobierno con poder sobre toda su creación y en el nombre de Jesús 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 bendecidas de tu sangre Señor alabamos el poder de tu sangre alabamos el poder de tu nombre y en el nombre de Jesús para bajar se abre el camino por lo de Dios se abre el camino para el pueblo de Dios y en el nombre es una obra somos tantas grandes tantas calles los feijos van a llegar con nuevas victorias es una obra es una obra y en el nombre de Jesús que rompen el ruido de tu mano de héroes que rompen el nombre de Jesús Ahora que todos los que les hicimos, 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 los que les hic y que todos, se derrama la gloria de Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 se quedan inoperantes se disminuye su poder porque nuevamente hay un poderoso debe estar proclamado Jesucristo poderoso rey santro santro digno de ser adagado digno de ser glorificado bien hay poder en tu sangre hay poder en tu sangre Jesucristo 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu hay poder en el pueblo hay poder en tu nombre atados y encadenados se van a la visita en el nombre de Jesús al abismo 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 El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. 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 hasta que tú termines tu obra hasta que tú termines tu obra es la obra que inició la obra es una terminada es la obra que se confesaste con los hombres Señor la obra terminará hasta el día de Jesucristo será terminado hasta el final oh Señor que te conozcamos que te conozcamos cada día más bendito seas Padre bendito seas Padre bendito seas Padre bendito seas Padre tú eres el que libera tú eres el que libera es el único que libera al Señor aquí toda la gloria 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 ¡Bien! 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 ¡Libera al cautivo! ¡Abre los ojos a los ciegos! ¡Bien! 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 ¡Cobre las puertas de que está en la cárcel! ¡Creemos en Dios! ¡Bien! ¡Libranos! ¡Aquiel que está cautivo será liberado! ¡Será liberado! ¡Será liberado! ¡Será libertado! ¡Será liberado en el nombre de Jesús! ¡Será liberado en el nombre de Jesús! ¡No es un ahorro! ¡Ven en el nombre de Jesús! ¡Tu mano no se ha cortado para salvar tu vida! ¡Tu mano está extendida! ¡Humano de poder! ¡Está extendida sobre tu pueblo! ¡Ven con la unión! ¡Ven con la unión de Jesús! 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 ¡Eso es capitán! ¡Eso es rey! ¡Eso es capitán! 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 ¡Eso es capitán Gracias Jesús Gracias Jesús Y la canción que capacita al Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Aleluya la gloria dios grande grande su nombre su nombre todos en la sección el barrio y el de un aquí es y eso no 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 ¡Cuán grande es la canción!